Música En la constitucional para mi alcista Pero con la condición que usted me deje cantar Un 6 por numeración Un 6 por numeración Para que gusten Un campanazo el colectivo Bonita vuelta de campana que consigue Dizzo el niño presidente Presidente del club Bueno quiero saludar también a Julio Moseca Julio Moseca Todo 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 Que esta llevando la media de la impidencia para la segunda zona Abandonizón de Playa Valle entre la marca, vale campana, vale campana bonito este es el único niño que pesa en la hamaca de colega coleando y es el único niño que uno le puede hablar duro así para que respete ese es el niño, se vino el niño tiene la moto en su padre, mira para el centro de la hamaca se apartó el niño, arremató la colega y con la hamaca compadre, bonito aguanto de campana oye compadre, compadre, tu madre le faltó un centavo por el peso casi, le faltó la campanilla ese muchacho, viene viene, viene, viene amadrinándole además el buen yerno hacia el muchacho rápidamente se vino el niño es mi compadre, el niño tiene la moto en su padre rápidamente, acomodando su caballo ese apartó, remata la colega y vale campana en segunda es una campana efectiva que consiguen en la primera campana